Ayer justamente nosotros tuvimos una asamblea con los empleados que trabajan en migraciones acá en el puente de San Roque González Santa Cruz. En la asamblea se tocaron distintos temas y uno de los temas que se tocaron específicamente es que el protocolo que por ahí hablan y dicen que nos mandaron, es un protocolo que está pensado, orientado y digitado como para un aeropuerto y para ESA en particular. Nosotros acá en la frontera tenemos una realidad que es totalmente distinta, que nada tiene que ver con lo que por ahí pide el protocolo. A ver, básicamente cualquier persona que haya ido al Paraguay conoce lo que es el ingreso por las personas que hacen micro. Ese espacio cuando vos volvés del Paraguay tiene aproximadamente 2 metros y tanto por 7 metros de largo. el protocolo para empezar a hablar te dice que vos tenés que tener un metro y medio de distancia con la persona con la que estás hablando. Si yo te digo que el urbano, el ancho de la estructura tiene 2 metros y moneda, a eso sumarle el escritorio, sumarle a la persona que está sentada y te va a quedar prácticamente, no sé, 40 centímetros, 80 centímetros de tránsito de la persona. Es decir, que en todo el recorrido del urbano nosotros jamás podríamos estar a un metro y medio de la persona que está haciendo el trámite. Por eso ayer se decidió, porque también cualquier persona que haya usado el puente sabe de que los escritorios que nos dan a nosotros, que nos proveen a nosotros, son escritorios simples que no tienen ningún tipo de protección, como sería en el caso un banco o algo así. No tienen el vidrio protector. Entonces ayer pedimos que se traigan escritorios que tienen esa característica, que son los que se utilizan en el tren o en el sector de salida. Trajeron 4 de esos escritorios, pero igual, de todos modos, quedaron máquinas y escritorios sin esa barrera de contención entre la persona que está haciendo el trámite migratorio y el empleado. Entonces se ha decidido directamente no atender en esas máquinas y, bueno, lastimosamente, una vez más, quien utiliza el puente va a tener afectado el flujo de los migrantes. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra cosa que se decidió es que solamente ingresarán al sector del urbano una persona por cada escritorio. Es decir, que no se va a permitir aglomeraciones. Y lo otro que... El resto espera afuera, sería. El resto queda afuera. Lo otro que se les va a solicitar al personal de la Gendarmería es que en el sector de motos, que es donde se produce mayor aglomeración de inmigrantes, de alguna manera u otra, traten de hacer una fila detrás de la otra y que tengan la distancia prudente entre una persona moto y la que viene atrás. Porque también cualquier persona que haya usado el puente sabe que se producen aglomeraciones muy fuertes, en donde este pedido más que nada no es solamente para cuidar a los empleados, sino también para cuidar a las personas que hacen uso del puente. Porque la verdad que estamos en un momento bastante delicado. Los compañeros están preocupados. Sabemos que las autoridades están muy preocupadas. Y creemos que si no tomamos conciencia entre todos, esto podría llegar a ser algo bastante complejo que no sé si podría llegar a contenerse. ¿Ustedes tienen algún control sanitario, están trabajando con algún control sanitario, algún enfermero que esté ahí en la cabecera, que está encubriendo una guardia 24 horas? ¿Cómo es esto? Bueno, en el puente, por lo menos aquí en Posadas de Encarnación, funciona migraciones, aduana, gendarmería, cenaza y lo que se llama sanidad de frontera. Sanidad de frontera, por lo que nos enteramos ayer, tiene un solo personal. Bueno, ayer justamente, ahora ha sido 5 de la tarde más o menos, se produce de que ingresan personas que vienen de zona de riesgo. Los supervisores y los compañeros intentaron comunicarse con el médico de frontera. Fue casi imposible, no nos atendió directamente el teléfono. Bueno, se retuvo un colectivo durante casi hora y media, cuando ya no daba para más, se logró dialogar con las personas que venían sobre el micro. ¿De dónde venían estas personas? Prácticamente todo eran de zona de influencia, o sea, teníamos Corea, teníamos Países Bajos y Españoles. Entonces, se habló con las personas y a cuánto habían salido de cada uno de su país, cuál había sido el itinerario que habían realizado. Y bueno, como no pudimos dar con el médico de frontera, se lo dejó seguir circulando. Ayer, justamente, este médico, que será un excelente profesional, pero estoy totalmente convencido de que Migraciones no entiende nada, y jamás se acercó a hablar con los compañeros. Dijo de que Migraciones estaba trabajando perfectamente bien, que se cumplía el protocolo. Honestamente, yo creo que desconoce cuál es el trabajo de Migraciones. No tiene idea, ayer también dijo de que él no tenía forma de saber por dónde venía una persona si esa persona no le decía la verdad. También es mentira, porque cualquier persona que venga de estos países de influencia tiene que venir con pasaportes, porque solamente utilizan documentos alternativos, los que son del Mercosur. Toda persona que venga de Europa tiene que venir con su pasaporte. Y ese pasaporte viene con sellos. Cada sello te dice y te marca el itinerario de la persona por donde fue circulando. Por lo tanto, en consecuencia, sí hay forma de saber por dónde vino esa persona. Y otra cosa que es bastante llamativa, es que hará un par de semanas, el puente San Roque González es un puente que históricamente transitó personas que viven en el Mercosur. Hermanos Paraguayo, brasileros, venezolanos incluso, pero siempre estamos hablando del Mercosur. Y Posadas es uno de los pasos de mayor cantidad de tránsito a nivel país, junto con Cataratas, Ezeiza. Normalmente son los tres pasos que tienen mayor tránsito a nivel país. Hace semana, semana y media, hemos notado que están empezando a venir muchos pasajeros que vienen de Europa o de Asia. Nosotros suponemos o intuimos que a través de las agencias de viaje les aconsejan de que para evadir los controles de Ezeiza vengan por Paraguay, vía Paraguay. Bajan en Paraguay, se toman un micro y están en el mismo día en Buenos Aires. Y por lo tanto, en consecuencia, yo creo que es el momento justo como para que las autoridades tomen conciencia de que los protocolos de actuaciones están pensados y están hechos para un aeropuerto, para un paso internacional con las características de Ezeiza y las características que tiene San Roque González de Santa Cruz. Bueno, vos hablabas de casos españoles. También un caso que se dio, que se está viralizando, es de una mujer española que no pudo ingresar a la Argentina y terminó volviéndose a Paraguay. Sí, bueno, ese es el caso justamente en el que ayer se logró contactar con el médico de frontera. Él llegó hasta la cabecera del puente, charló con esta pasajera española y esta pasajera le dijo que venía por unos días nada más a la Argentina en calidad de turista, pero que era residente en el Paraguay. Bueno, el personal de Sanidad de Frontera le informó de que si ingresaba a la Argentina debía aislarse por una cuestión de seguridad. La mujer decidió de voluntad, en realidad porque el médico de frontera dijo que podía ingresar al país, que no había ningún impedimento. Ella decidió por voluntad propia volverse al Paraguay, no tenía ningún síntoma, no tenía nada, pero fue una decisión personal de esta pasajera de volverse al Paraguay. ¿Ustedes le están proveyendo de alcohol en gel, de todo lo que se necesita para, de cierta forma, estar también resguardado de este virus? Sí, en ese caso nos están proveyendo de alcohol en gel. También nos dieron unos aspersores que tienen agua y cloro. Pero en ese caso también, y esa es otra crítica constructiva, en todo caso, al médico de frontera. Ayer él decía que, entre otras cosas, había que higienizarse. Es lo que repiten todos los médicos. Bueno, yo también me gustaría informarle de que el tren internacional que nosotros tenemos aquí es un lugar en donde no hay agua potable. Se toma el agua en crudo del río, eso se lleva a un tanque y eso es lo que baja los baños. Por lo tanto, en consecuencia, cualquier persona que vaya y se higienice en el baño, no lo está haciendo con agua potable ni con agua limpia. Ayer, justamente, se inició la limpieza de los tanques. Y dentro de los tanques, yo no he visto la foto, pero los que vieron me contaron que había gusanos, había pájaros muertos, ratas. Y con esa agua, los compañeros se tienen que lavar la mano. O sea, volviendo al principio, sí tenemos alcohol en gel, sí tenemos la lavandina, pero agua no tenemos, que todo el mundo te dice que primero tenés que lavarte las manos para después pasarte alcohol en gel. O sea, lastimosamente, por ejemplo, los compañeros del puente no cuentan con esa herramienta que es esencial, o sea, no tienen agua, para que usted entienda. Y en cuanto al tren, ¿ustedes están siguiendo prácticamente el mismo protocolo que ustedes, nomás de preguntar a un pasajero si en el caso de que aparezca, digamos, que quiera ingresar a la Argentina? Sí, en el caso del tren, por ahí, en eso tenemos que reconocer que Paraguay está haciendo por ahí un trabajo bastante más riguroso, porque según tengo entendido, y no estoy seguro, pero por lo menos sí me comentaron, Paraguay no deja ingresar al tren a personas con pasaportes, sí o sí, personas que tengan cédula para valla, DNI, o brasileros en este caso, pero son muy pocos los brasileros. Más que nada lo utilizan las personas que son de encarnación o de posadas. Entonces, prácticamente no hay tránsito de turistas que tengan que ver con zonas de influencia. Ahora, una vez que Paraguay tenga los primeros casos autóctonos, yo creo que ya vamos a estar hablando en otra sintonía, porque no hay resguardo para los compañeros. Aunque los compañeros del tren sí tienen todos de escritorio con vidrios que por ahí los resguarda un poco más que los que están en el puente. Bueno, entonces claramente no se están llevando a cabo los controles que se necesitan para esto de lo que se está hablando, coronavirus, después de que el presidente haya anunciado la emergencia sanitaria a nivel nacional. Y vos me decías también que esto depende más que nada de nación y poco puede hacer la provincia de Misiones en este caso. Sí, exactamente. Bueno, otra de las cosas que por ahí también hay que tener en cuenta que muchas veces, cada vez que se habla de migraciones, poco se plantea el hecho de que nosotros también tenemos aquí una oficina de migración en donde el migrante viene y hace sus trámites para erradicarse o para quedarse en la Argentina o si tiene que ir a pagar alguna multa. Esa oficina, por ejemplo, tampoco está condicionada como para que el compañero que está trabajando no tenga contacto con el migrante. Por lo tanto, en consecuencia, a partir de hoy decidieron suspender todo tipo de consulta. Solamente se atiendan a las personas que sacan turno vía online. Esas personas irán a la delegación de migraciones a atenderse y solamente se van a dejar ingresar personas limitadas al espacio de la delegación. Porque antes también eran aglomeraciones impresionantes de gente que muchos venían para preguntar y otros venían para hacer sus trámites. Entonces, a partir de ahora, todo aquel que tenga alguna consulta lo tendrá que hacer vía telefónica o directamente a través de la página de migración.